Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Movimiento militar de Rusia en Bielorrusia. El sistema de proyectiles Iskander y los sistemas de defensa aérea 400 han completado su entrenamiento y están preparados para llevar a cabo sus tareas, según el jefe de la Dirección de Ideología del Ministerio de Defensa bielorruso. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno de Bielorrusia ha asegurado que el sistema de proyectiles Iskander y los sistemas de defensa aérea 400 desplegados por Rusia en Bielorrusia están ya plenamente preparados para entrar en funcionamiento en medio de la invasión rusa de Ucrania, iniciada el pasado mes de febrero por orden de Moscú. Este conflicto ha costado muchísimas vidas, pero ambos bandos mantienen en secreto cuántos de sus soldados han perdido la vida, además de que es imposible determinar con certeza el número de víctimas civiles. Debido a la duración de este conflicto, Rusia ha pensado en alternativas para llegar a su fin, invadir Ucrania a través del norte, más concretamente atravesando la frontera con Bielorrusia, Minsk y Moscú dispuestas a conversar con Europa. De hecho, el jefe de la Dirección de Ideología del Ministerio de Defensa bielorruso, AAKO, ha señalado que las unidades destinadas a las operaciones de estos sistemas han completado su entrenamiento en Rusia y Bielorrusia, además de hacer referencia a que los sistemas están preparados para llevar a cabo sus tareas, según un mensaje del Ministerio de Defensa en su cuenta de Telegram. El anuncio llega una semana después del que el presidente ruso Vladimir Putin viajara a Minsk para reunirse con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, quien aseveró tras el encuentro que Minsk y Moscú están dispuestas a mantener conversaciones con Europa, a la que ha apelado a escuchar la voz de la razón. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Después de que Seúl haya movilizado a su fuerza aérea, llegando a efectuar disparos de advertencia como respuesta a una supuesta violación de su espacio aéreo por parte de Pyongyang. El ejército surcoreano informó de cómo cinco drones norcoreanos habían invadido su espacio aéreo, llegando a sobrevolar la región de Gyeonggi, donde se encuentra Seúl. Se trata de una clara provocación por parte de Corea del Norte que ha violado nuestro espacio aéreo, denunciaba un portavoz del ejército surcoreano. Son pequeños drones de dos metros o menos. Uno de ellos voló hacia la parte norte del área metropolitana y otros cuatro alrededor de Wangwadong. El ejército surcoreano respondió inmediatamente en defensa propia. Seúl también confirmó haber enviado drones de vigilancia tanto cerca como al otro lado de la frontera para fotografiar instalaciones militares clave de Corea del Norte. Y el conflicto y la tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte continuó hoy con una denuncia por parte de Corea del Sur respecto de que Corea del Norte incursionó con algunos drones en territorio de Corea del Sur. Esto es lo que acusaron en el día de hoy de hacer volar varios drones en su frontera y acompañó Corea del Sur esta protesta, esta denuncia formal con el despliegue de algunos aviones caza en esta zona y hasta con disparos de advertencia para alejarlos a los drones norcoreanos. Estos drones invadieron nuestro espacio aéreo, dijo un comunicado del Estado Mayor Surcoreano en la zona fronteriza cerca de la provincia de Gyeonggi. La incursión suscitó disparos de advertencia del ejército surcoreano que también desplegó aviones caza y helicópteros de combate. Uno de los aparatos, un caza ligero KA-1, se estrelló luego en la zona de Hongseong, según la agencia de prensa surcoreana. Los vuelos fueron temporalmente suspendidos en los aeropuertos internacionales cerca de Seúl durante una hora por pedido del Estado Mayor Surcoreano. Y la de este lunes es la primera incursión de drones norcoreanos en el espacio aéreo de Corea del Sur desde hace cinco años. Esta incursión se produce en un contexto de gran tensión después de una larga serie de ensayos de armamento por parte de Pyongyang en los últimos meses. Hablemos de estos lanzamientos que se han incrementado y que han lanzado estos últimos días en Corea del Norte. ¿Por qué lo hace en un momento como este? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, hay algunos analistas que sostienen que es por ambición. Hay otros que dicen que forma parte de una retórica. Hay otros que dicen que es una señal para Estados Unidos porque con este alcance podría llegar a la isla de Guama. En realidad es una combinación de todas estas cosas, pero es una demostración de poder. En este momento hay una tensión en otro lado. Las armas nucleares están nuevamente en el centro de la escena con Rusia, con sus amenazas veladas y no tan veladas, la respuesta de Estados Unidos. Entonces esto hace que países y líderes como Kim Jong-un quieran convertirse su país en un estado nuclear por las tensiones regionales que hay. Desde el 2006 que está haciendo ensayos nucleares Corea del Norte, pero nunca con misiles misiles balísticos con este gran alcance. Entonces esto pone en estado alerta a Wuhan, a Japón y a Corea del Sur. Puede que esto genere que haya algunas voces en Corea del Sur y en Japón que quieran estar y que estén evaluando contar con armas nucleares, ¿no? Pero esto hace que porque no se sienten seguros de la protección que tienen por parte de Estados Unidos. Casualmente el ex ministro japonés asesinado recientemente era de esta línea dura. María Pía, ¿por qué no se defienden de alguna manera o tienen una retórica más fuerte los países de la península? Por lo que estaba comentando de que temen no tener un respaldo completo de Estados Unidos, digamos, a la hora de un conflicto mayor. Estados Unidos ha reafirmado su alianza con Corea del Sur y con Japón. Es más, está haciendo ensayos militares con ejercicios con Corea del Sur, con Estados Unidos y ahora con la intervención de Japón. Esto hace que Corea del Norte se sienta amenazado por una posible invasión. Pero sí, salió inmediatamente el presidente de Estados Unidos, porque es la primera vez que hay un ensayo de este tipo durante la presidencia de Biden, a reafirmar su alianza con Japón y su apoyo a Corea del Sur. Pero hay siempre voces disidentes. ¿Quién está apoyando ahora a Corea del Norte? ¿China podría estar también detrás apoyando a los norcoreanos, a Kim Jong-un? Bueno, se vio claramente en el debate del Consejo de Seguridad del día de ayer que no se pudieron tomar acciones concretas para tratar el tema de estos ensayos de Corea del Norte, con Rusia y China acusando a Estados Unidos de ser el provocador de estos ensayos y a Estados Unidos acusando a Rusia y a China de instigar y de apoyar a Kim Jong-un y de alentarlo a tener estos desarrollos. María Pía, también le quería preguntar cómo un país tan pobre como Corea del Norte, con tantas necesidades, una crisis alimentaria, una crisis de salud, en fin, puede tener armas nucleares y enfocarse, digamos, en este arsenal armamentístico. Bueno, hay una relación entre el programa de armamentos de Corea del Norte y la economía norcoreana. O sea, a mayor expansión del programa de armamentos, mayor caída de la economía. O sea, este año puede sufrir una gran contracción, puede estar cerca de una hambruna como de los años 90. El programa de alimentos de Naciones Unidas dice que el 40% de la población está en estado de desnutrición y más allá de las malas gestiones y de los... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.